La palabra la diputada Beatriz Lotto. Gracias, señor Presidente. Bueno, una tarde realmente triste. Hemos frustrado una sesión importante para dar respuesta a los habitantes de nuestro país. Pero yo quiero hablar sobre todo para los habitantes de un sector que tenemos olvidado. El federalismo últimamente está olvidado. Nosotros estamos olvidando nuestro interior profundo. Desde ese punto de vista, nosotros estamos presentando un proyecto para que se considere a las provincias que integran la región NEA una tarifa diferencial. ¿Por qué? Porque están vedados de tener la red de gas natural. No tienen esa interconexión tan importante como es la red de gas natural. Este tema debemos tener especial consideración a fin de no acrecentar la disparidad socioeconómica que empobrece a la población de esta región. Es muy importante el gas en nuestro país. Tenemos un desarrollo muy importante, pero nuestras provincias no llegan. Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, no tienen la posibilidad de tener un sustituto a la energía eléctrica. Solamente contamos, somos electrodependientes. Entonces, la tarifa, el tarifazo nos pega muy, muy, muy fuerte. Por eso pedimos un tratamiento especial hacia estas provincias de NEA. Y no solamente eso, tenemos otro eje muy importante en las provincias de NEA, que es que nuestra región tiene la generación eléctrica muy importante que aporta la central hidroeléctrica de Yosireta, que tiene un promedio que aporta a la demanda nacional de entre el 2, el 13 y el 15%, mientras que el consumo es solamente del 8,3%. Es decir, que la región genera más energía de la que consume. Pero de todas maneras, nosotros seguimos pagando los precios que están vigentes en la nación, sin considerar este aporte que se hace al sistema interconectado nacional. Por eso, nosotros pedimos una tarifa diferenciada para nuestra región. Así como la tiene la Patagonia en cuanto al gas, al sistema de provisión de gas. La región NEA necesita un tratamiento especial en cuanto a tarifas. Una tarifa diferenciada para esta región. Esperemos que los diputados del oficialismo que representan a estas provincias de esta región tan carenciada, donde el tarifacio se siente con mayor fuerza, realmente acompañen estos proyectos que hoy estamos presentando en la Cámara de Diputados para que sea considerada a la región NEA con una tarifa diferenciada, con una tarifa especial, con un costo distinto de energía que realmente redundaría en beneficio de la población en general. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los representantes de estas regiones para que contribuyan y hagan lo posible para que este proyecto de ley tenga tratamiento en la Cámara y continúe su tratamiento hasta tanto sea convertido en ley para que sea beneficioso para esta región. Así que muchas gracias. Gracias, diputada.